El valor que tiene en sí un patio, que es un pasillo, pero que es fundamental para la calidad de la casa. En el cañal cuesta mucho, hay mucha resistencia a que esto se vaya haciendo. Además, claro, parece como que persiste, porque si un elemento impropio lleva muchísimos años, es como, ya no tengo por qué quitarlo ya, pero es que la casa va a ganar mucho. Aunque pierda superficie, la ganancia va a ser enorme. La historia de la casa va sacando capas y tú no puedes mantenerlas todas, las tienes que interpretar. A veces, que yo lo entiendo, hay cierta tensión, porque al encontrar elementos antiguos, etc., se puede también optar por un exceso de respeto o de miedo. Hay que estar un poco a caballo entre, por supuesto, el respeto, pero también la intervención. Realizar una propuesta y una propuesta con unos criterios que para algo los hemos aprendido. Buenos días, mi nombre es Darío Núñez, soy colaborador habitual de Este Pienibarno y hoy vamos a hablar con Lola Bataller sobre una de sus obras en el barrio del Carbañal. Hola, Lola. ¿Qué tal? Hola, Darío. ¿Cómo estás? ¿Nos puedes hacer una breve presentación para saber quién es Lola? Bueno, soy Lola Bataller y soy arquitecta. Trabajo sobre todo en Valencia, sobre todo a nivel vivienda, rehabilitación y también obra pública. Y, bueno, esta obra de la que vamos a hablar hoy en realidad la hice también con Noelia Falcón, que es otra arquitecta de aquí de Valencia, e hicimos el trabajo juntas. Ha sido premiada, de hecho, esta obra, ¿no? Sí, sí, con los premios del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana el año pasado, sí. Y cuéntanos un poco lo especial que tiene este barrio, el barrio del Carbañal. Bueno, el barrio del Carbañal es un barrio muy conocido de Valencia porque ha tenido una fuerte controversia, por decirlo de alguna manera. Durante muchísimos años ha tenido una enorme presión. Hace algunos años había un plan para hacer una avenida, atravesarlo por una de las avenidas principales de la ciudad, derribando una gran parte del barrio. Hubo una enorme resistencia vecinal al respecto y, finalmente, no va a ser llevado a cabo. Bueno, esto es un resumen muy, muy rápido, sin meterme demasiado en harina. Y, bueno, esta casa en concreto, de hecho, está en lo que se conoce como Zona Cero, que es precisamente esta zona del barrio que iba a ser derribada para realizar esta avenida. Que, finalmente, todas estas viviendas que están en la Zona Cero están siendo rehabilitadas muy poco a poco. Esto está siendo un proceso muy lento. Pero, bueno, está englobada dentro de este contexto. Enséñanos un poco, ¿no? ¿Tienes ahí algunas imágenes para compartir? Vale. Bueno, la vivienda es esta, en concreto, que está en la calle Reina, en la calle de la Reina. Y, como vemos, bueno, una situación que se da mucho en el barrio es que todo lo que son los patios centrales, entre las viviendas que dan a las dos calles, se llenan de elementos impropios y van eliminando lo que es el patio. Entonces, el patio entre estas dos viviendas era este pequeñito patio que vemos aquí, que, además, tenía un primer forjado. Por tanto, era apenas un patio de uno por uno para dos viviendas, ¿no? Y era una situación, en ese sentido, muy precaria. Esta era la vivienda en su momento original. La fachada, o sea, la cerrajería, es una pasada, la verdad. Sí, tenía muchísimos elementos de mucho valor que hemos ido también discerniendo, ¿no? Porque había también luego muchos elementos añadidos. Hicimos un trabajo de investigación inicial, fuimos al archivo y descubrimos también que había un proyecto de Coerlic sobre esta vivienda. Originalmente había una pequeña construcción en planta baja y él hizo esta ampliación de la planta de arriba y esta unificación de la vivienda completa. Y después de su proyecto hubo muchas otras modificaciones. Es un poco difícil discernir, pero, bueno, encontramos muchísimos elementos de valor y tuvimos que ir eligiendo cuáles mantener y cuáles no. Por ejemplo, las carpinterías que vemos aquí, que son una pasada todas. Estas, bueno, en la parte exterior estaban peor, sobre todo por el sol y por la lluvia y porque llevaba muchos años abandonada esta vivienda. Pero aún así las pudimos rehabilitar, no se cambiaron, se rehabilitaron todas. Esto es el estado en el que estaba el patio, que es otro de los temas de los que habíamos estado hablando. Pues el patio era solamente este pequeño espacio y, bueno, esta era un poco la situación del interior, ¿no? Muy oscuro, porque, bueno, pues estaba muy mermada la capacidad de esos espacios interiores, de esos patios interiores, de, bueno, de dar ventilación, luz, etcétera, ¿no? Y eso era... Es poco sano, ¿no? O sea, no tienes... Sí, sí, ya, de esa seguridad, muchísimo, claro. Hay un espacio cargado, entiendo yo, vamos. Sí, era uno de los principales cándicaps y, bueno, si vemos en la planta, pues la casa era estas dos crujías inicialmente y había sido ocupada con la tercera crujía y todos estos elementos impropios. Entonces, bueno, no solamente quitamos los elementos impropios de la última crujía, sino que esta segunda crujía la partimos por la mitad y le quitamos la mitad también, de manera que el patio fuese mucho más generoso, sin necesidad de eliminar dos crujías que sí que mermaba mucho lo que es la superficie de la vivienda, ¿no? Pero así, con esta operación que hicimos de abrir el patio, pues realmente le dimos muchísima calidad a las dos viviendas. Tengo que decir que son dos viviendas, una en planta baja y otra en planta primera. Y eran de... Aquí se puede ver la planta baja, la izquierda, la planta... Propiedad municipal, ¿no? Propiedad municipal. ¿Qué eran de propiedad municipal o de protección oficial o algo en los contactes, no? Sí, eran... son municipales, son para alquiler social, sí. Exacto, estaban... eran propiedad en el momento en que se produjo el encargo, eran propiedad y son ahora también propiedad municipal. Entonces, bueno, pues se propuso esta distribución de hacer dos viviendas. Como podemos ver en los planos, pues la distribución se cambia bastante porque ya lo que son las alcobas intermedias, que antiguamente eran aceptables, hoy en día ya no lo son. Entonces, intermediamente, pues ya no existen estas alcobas, sino que se propone un espacio de día en el que hay una ventilación cruzada con el patio, pues bastante, de bastante calidad espacial. Y luego, pues en la planta baja una habitación, en la planta de arriba dos habitaciones. O sea, la distribución realmente sí que se cambia bastante, pero creemos que se le da valor a lo que ya en sí, pues a los elementos que ya había allí, ¿no? Me parece muy interesante y muy en la época con el Pritzker de estos hombres, como no me sale el nombre. La Catón y Basal. Exactamente, con el Pritzker de la Catón y Basal, que una rehabilitación no sea construir más, sino al revés, quitar, ¿no? Voy sustrayendo para liberar el espacio posterior, sabiendo de los beneficios del patio, tanto sanitariamente como la luz, la ventilación y espacio. Sí, es el valor que tiene en sí un patio que es un vacío, ¿no? Pero que es fundamental para la calidad de la casa, ¿no? Al final es una cosa, en el cañal cuesta mucho, hay mucha resistencia a que esto se vaya haciendo. Además, claro, parece como que persiste, porque si un elemento impropio lleva muchísimos años, es como, no, ya no tengo por qué quitarlo ya, pero es que la casa va a ganar mucho, aunque pierda superficie, la ganancia va a ser enorme, ¿no? Y, bueno, en este caso es fundamental, ¿no? Se entiende sin la apertura de este patio y, además, de forma un poco más arriesgada que lo mínimo, que habría sido simplemente la última crujía, ¿no? Pero si lo abres un poco más, de repente tienes otra casa, ¿no? Y, al mismo tiempo, lo que decíamos, valorando los propios elementos. Esto es un poco la apertura del patio, ¿no?, que llegaba hasta aquí y cómo nos vamos todavía más para allá y toda esta apertura también de esta zona de aquí en la que eliminamos media, digamos, media crujía y estamos eliminando toda esta cubierta de aquí, etcétera. Toda esta parte de aquí es posterior y, por tanto, ya vemos elementos que ya no son de principios de siglo, como el hormigón, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, al abrir este patio en L, pues estamos ganando muchísimo. Después, bueno, pues estos elementos también se mantuvo algunas partes del suelo, otras no, porque, como vemos, al cambiar de distribución, de repente entraban en conexión algunos pavimentos que había que elegir, ¿no? Y entonces elegimos aquellos que tenían más valor y los mantuvimos. Entonces, esta sería como la nueva fachada que se hacía para donde se accedía al patio. Y vemos, por ejemplo, esta habitación en esquina con dos ventanas, bueno, la luminosidad que gana. Y luego algunos elementos que nos parecía que tenían valor se recolocaron en otros lugares. Por ejemplo, toda la planta baja tenía, estaba, lo que se dice aquí, chapada, con azulejo pintado a mano. Y en lugar de mantener todo esta zócalo, digamos que en otro momento de la historia tenía sentido, se utilizaron estos azulejos y se colocaron en la cocina. Junto con este contraste con estos enormes azulejos de 60 por 120, ¿no? Que parecen casi una pared. Una pasada, una pasada a los azulejos, vamos. Sí. Hicimos estas cocinas también como en reminiscencia a estas bancadas de las alquerías, un poco también antiguas, ¿no? De obra, una cocina de obra. Y, bueno, estas son las carpinterías, la majestuosidad, la altura que tenían, etcétera. Bueno, y sí que conseguimos restaurarlas, que fue una pelea, pero... Y esto, por ejemplo, también es otro de los elementos, pues, que encontramos un pavimento que nos parece interesante y lo recolocamos en la terraza, en el patio, ¿no? En el lugar de donde estaba. Bueno, hicimos un poco este tipo de movimientos para mantener elementos. Sí, porque tú vas allí y eres partícipe de la vida de otras personas que han estado allí, ¿no? Y es un puntillo, ¿no? Yo creo que es un puntillo, va sumando, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, es la historia de la casa, va sacando capas, ¿no? Y tú, bueno, no puedes mantenerlas todas, las tienes que un poco interpretar y poner tu capa también, ¿no? Porque al final tú también tienes que intervenir, no solamente respetar, sino que es también, pues, dar, pues, utilizar tu criterio y generar algo nuevo, ¿no? Pero que tenga un sentido completo. Por ejemplo, estas nuevas carpinterías, porque se hicieron también nuevas carpinterías, se utilizó un poco dos criterios. Pues, una, en las que estaban en la misma, pues, por ejemplo, en esta misma enfilada o en otros sitios que tenían algún valor, pues, utilizamos las mismas dimensiones, ¿no? Como que intentamos pertenecer al conjunto. Mientras que en otras, por ejemplo, esta que no sale de la izquierda, pues, que eran más secundarias, las hicimos de blanco, de forma que se quedan un poco ocultas en las paredes, ¿no? Y así, pues, también fuimos dialogando un poco con lo que había. Y, bueno, estas ya son las fotos finales en las que, bueno, vemos las carpinterías ya restauradas completamente, estas bovedillas que habíamos enseñado al principio, pintadas a mano que encontramos, pues, todo el suelo que lo mantuvimos, a pesar de que tenía algunas imperfecciones, nos parecía que tenía un valor estético bastante elevado. Y, bueno, y cómo realmente la casa cambia simplemente con la entrada generosa de luz, ¿no? Me contaste, además, que habías recibido el feedback de los inquilinos, ¿no? Sí, fuimos a visitar las casas cuando ya estaban habitadas y fue bastante... Esta no, la de abajo no la conseguimos visitar, pero la de arriba sí. Y fue bonito, sí, porque realmente sí que es algo gratificante escuchar que te dicen, pues, que sí que la están disfrutando, o algunos elementos que tienes alguna duda, pues, del microcemento, no sabes si les va a funcionar o no, o realmente te dicen, no, pues, yo pensaba que no, pero está funcionando muy bien, se limpia muy bien, no hemos tenido ningún problema y como... Sí, es muy gratificante ver cómo luego lo amueblan, cómo lo viven, sí. Y aquí también vemos estos elementos como falso techo también, ¿no? Había algunos elementos muy impactantes que también tuvimos dudas de si mantenerlos o no, pero luego, pues, en la escala de los espacios, la verdad es que quedan imponentes. Y, bueno, esta es la apertura del patio, ¿no?, que utilizamos también, pues, dejamos una zona de tierra y utilizamos, pues, barroxido, las ventanas, estas sí que son nuevas, pero son de estas que sí que mantuvimos un poco estas dimensiones en relación con lo antiguo. Y la cocina que os comentábamos inicialmente, ¿no?, de, pues, que es una cocina de obra, en la que sí que reutilizamos algunos elementos antiguos y estos son los azulejos estos tan grandes que parecen, al final, se confunden un poco con la pared, entonces contrastan mucho. Y, bueno, esta sería un poco... esta sería un poco de intervención. Pues, te felicito personalmente. Me parece, además, entiendo que este es el... para mí, ¿eh?, para mí, porque ahí en... me parece que esto es lo que tiene que hacer un arquitecto en una intervención en el patrimonio. A veces hay como... que yo lo entiendo, ahí hay como cierta tensión, ¿no?, porque al encontrarte cosas o elementos antiguos, etc., como se puede también optar por un exceso de respeto o de miedo, ¿no?, y al final yo creo que sí que hay... hay que ser... hay que estar un poco a caballo entre, por supuesto, el respeto, pero también la intervención, ¿no?, realizar una propuesta y una propuesta con unos criterios que para algo, pues, los hemos aprendido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es una obra que nos ha dado muchas satisfacciones. Pues, muy bien, esto ha sido todo de nuestro primer... nuestra primera edición de... ya pondremos nombre a esta sección. Muchas gracias, Lola, y nada, se nos acaba el tiempo de Zoom. Bueno, muy bien, Darío, pues que vaya bien la semana. ¡Gracias!